Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos haciendo rally en una nueva serie del canal chicos La vuelta guía de la DAS Series, ya no estamos haciendo la de la LC Super League porque ya se acabó, el Fórmula 1 fue la última vuelta guía Así que vamos a pasarnos a otro campeonato que es la DAS, no obstante la LC volverá chicos, no os preocupéis Pero ahora tenemos la DAS Series, la primera ronda de este campeonato que es con el Aston Martin y con el Jaguar Chicos, no empecéis a hacer aquí las suposiciones, no me he cogido el Jaguar porque sea más rápido que Aston Martin O a lo mejor sí, no se sabe, el caso es que para cada carrera voy a elegir un coste diferente Y para esta ha tocado el Jaguar, así que para la siguiente tocará el Aston Martin, voy a seguir ese orden No es que se cogió el Jaguar porque es más rápido, que cabrón, no, 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 vale, no rayéis, vale, simplemente es ese orden, no Vale, pues nada, aquí tenemos esta vuelta, vale, que me marco aquí en... bueno, he estado haciendo bastante, vale Para hacer otra vez una vuelta más o menos decente Sé que aquí hay mucho monstruo, mucho alien, vale, a lo mejor aquí mucha gente ni va a ver la vuelta Porque no les sirve para nada la vuelta, o sea que hay gente muy, muy rápida La DAS Series es un campeonato con 10 salas o por ahí, creo que me dijeron O sea, una cantidad increíble de gente que corre este campeonato Pero, aunque a los de la sala maestros a lo mejor no les sirve para nada Sí que quiero que les sirva a los chicos de... aunque es una buena vuelta que estamos antes Aunque creo que sí que les va a servir a los chicos de rangos inferiores Porque creo que al menos algo van a poder aprender, algo que no sabían, algo sobre el coche, algo sobre la pista Y eso para mí es suficiente, vale, así que ahora vamos a poner aquí la vuelta, vale, vamos a empezar Os voy a poner aquí la camarita anterior que es la que me gusta para que salgan las cosas Y bueno, salimos muy fuertes en la última curva, vale, hay que salir muy fuertes, muy importante Para empezar la vuelta con velocidad, eso siempre lo vamos a hacer en todas las carreras, vale Aquí, vamos a ver... vamos a buscar este cartelito del 1 Vamos a frenar un poquito antes de llegar a él, vale Porque la primera curva tiende mucho a salte fuera Entonces hay que entrar muy bien, hay que entrar abierto, cerrarte poco a poco Vamos a hacerlo aquí, vale, vamos a verlo Frenamos aquí en el cartel del 1, entramos poco a poco a la curva Y una vez que estamos ya muy dentro, aceleramos Porque la curva esa tiende mucho a tirarte fuera, vale Tiende a escupirte, a mandarte a la grava Como no tengas cuidado vas a acabar ahí en el cartel del BMW, ahí en la grada, vale El coche aparcado ahí en el parking de atrás Tienes que tener mucho cuidado, vale Por eso me cierro tanto, por eso alargo tanto a la frenada, vale Por eso, eso es, vale, alargar la frenada Ahí vemos, frenamos en el 1, pero siempre tengo frenado, vale Siempre tengo el pedal del freno pisado, vale Miradlo abajo, estoy enseñando con el dedo como si me vierais Pero bueno, ahí lo podéis ver, vale De freno pisado Tercera marcha, te subes ahí al interior de la curva Y aceleras muy tarde para salir pegado, vale Si sales por aquí, ya ganas, vale Se va a parecer mucho a la vuelta aquí en la LF Porque es el mismo circuito, pero bueno, da igual Vamos a llegar aquí a la frenada Metemos segunda, frenado más o menos cerca del cartel de 1 Y aquí mucho cuidado, vale Porque aunque parezca una curva fácil, ahí nada, aquí ya está fácil Cuidado porque si me dais primero el coche os va a pegar un trompazo Que os vais a flipar, vale O sea, el coche se va a girar mucho, o sea, va a derrapar mucho Si me doy primera, sí que hacerla en segunda, vale Cuidado con pisar el piano, a menos puede derrapar Como a mí un poco me derraba aquí el coche Salimos aprovechando todo el ancho de la pista Aquí, tercera, segunda Tocamos el piano, tercera y salimos acelerando, vale Esta curva se puede ganar mucho tiempo Si aprovechas bien el ancho de la pista, vale Aquí repetimos esta sección de nuevo Vamos a ver, instala la tercera Metemos tercera, segunda, tal vez el coche gire más Tercera va a salir, aceleramos Y salimos con el coche casi por la tierra, vale Hay que hacer esa pared, vale Ahora, esta curva también es complicada con la primera, vale Se parece mucho a la primera curva Frenamos en el 1, vale Aquí ya vemos que yo estoy lanzando el pie para frenar Miradlo abajo, vale, a la derecha de la marcha Aquí levantamos el pie Para empezar a frenar tenemos que la curva 1 Vamos a bajar a segunda Cerrándonos poco a poco Porque la curva es exactamente igual que la primera, vale Curva muy cerrada Que se cierra, se cierra, se cierra, se cierra Y como hacer es demasiado pronto Te vas largo, vale Entonces aquí lo mismo Cerramos, o sea, vamos cerrándonos Con el pin pisado en el freno Segunda nos pegamos Y cuando estamos muy muy dentro de la curva Tercera y pisotón, vale Segunda, tercera y pisotón, vale Importante eso Entrar muy cerrados para ganar mucho, mucho tiempo Vale, hay que tener más tiempo en la vuelta Ahí lo tenemos El punto 1, tercera, segunda Y aquí salimos acelerando a tope Y con esa tercera marcha Ahí está, vale Os dejaré la vuelta ahora, vale Al final sin hablar nada Para que la veáis entera Y podáis disfrutarla, vale Ahí lo tenemos Frenamos aquí Esta curva la hago mal, vale Esta curva la hago mal Porque freno demasiado Me quedo demasiado corto Muerdo demasiado Y salgo con mucha distancia, vale Esta curva la hago muy mal Tranquilos que ahora os pongo una Que hago bien, vale A una vuelta la hago bien Aunque ya os digo que el problema Es que freno demasiado, vale Puedo empezar a acelerar antes Levantar el freno antes Y salir acelerando antes Lo cual me va a hacer Ser una pegada al exterior Y ganar tiempo, vale Pero bueno chicos Aquí vamos a llegar Aquí a la parte más jodida Del circuito, vale Que es la que tenéis Que tener más cuidado Porque se os puede liar Muy parda, vale Curvas ciegas No se ve nada Mucho césped por todos lados, vale O sea, mucho cuidado por favor Y aquí lo que vamos a hacer Es comernos los pianos Es lo importante, vale Comerse el piano Vamos a llegar aquí Frenamos en el 1 tercera Tezamos el piano Sales Tezamos el piano también Te lo comes entero, vale La entrada y la salida Luego repito, tranquilos Y aquí de nuevo Tercera Te comes el piano Te lo ventila, vale Aquí seamos tan rápido Que salimos pisando Tercera Te comes el piano otra vez Y sales acelerando, vale Esta sección es la más complicada Vale Para mí Porque es Es que Branskasten si es complicado Porque es un circuito muy Muy estrés y todo eso Y tienes que ir muy fino Para hacerlo bien Pero bueno Vamos a tener aquí, vale Tercera Piano Sales acelerando Piano, vale Tienes que ir de piano en piano Vale Y no hago la rima Porque si no Bueno, esta mayor es Cuarta Tercera Piano Te lo comes entero Tercera Sales ahí pisando la hierba Frenas aquí en el 1 Tercera de nuevo Y temes del piano, vale Tenemos que ir de piano en piano En tercera marcha, vale Esa es la clase, vale Tercera Y vamos a cuarta De nuevo, vale Este es todo el rato El mismo proceso, vale Tercera Piano Sales acelerando Cuidado aquí, por favor Que aquí se mata mucha gente Tercera Empiezas por aquí Sales acelerando Y listo, vale Vas a llegar aquí a la última curva Que es más o menos Igual que la primera Igual que la curva esta de aquí Que hemos visto antes, vale Curva de nuevo De hecho son iguales Miradla Son la misma, vale Son la misma curva Curva que se cierra muchísimo Entonces Lo de siempre, vale Frenamos poco Metemos el coche Y cuando tengamos el coche muy metido Pisamos el acelerador Porque si no nos vamos fuera, vale Ahí lo tenemos Tercera Metemos el coche Y Aceleramos, vale Cuando tengamos el coche muy metido Tardamos mucho en pisar el acelerador Porque ya os digo Que si no nos vamos fuera Y la vuelta va a ser de Un 1.21.8 Vale Recuerdo Vuelta con el blando Vuelta con el bob puesto Vale Vuelta con el bob puesto Con el blando Y en contrareloj, vale En contrareloj Que es sin desgastes Ok En la hora de la carrera Y todo bien, vale O sea, por si Como los chicos de la lc Se rayaron también un día Porque vaya vueltas he hecho No cabrón No sacas 5 segundos No es por eso Es por la vuelta que era en contrareloj Vale En contrareloj Es sin desgastes Vale Así que nada Ahora voy a poner la curva buena Vale La curva que hago bien Que yo creo que es esta de aquí De esta vuelta, vale Esta curva rápida Ahí lo veis Ahí va Que no me paso Vamos a encontrar Vamos a encontrar Vamos a encontrar Tiene que estar aquí seguro Que no puede ser que esto Todas las vueltas De esta vuelta De esta curva, vale A ver si nos sale bien esta curva Que esta curva la quiero enseñar Que también es complicado Hacerla La cuarta Hay más o menos No, que va A ver Es que A ver A ver En verdad Han polado tan mal en esa vuelta Me quedo un poco corto Pero eso, vale Más o menos Quiero que lo veáis ¿Vale? Cuarta, tercera Y me en el paso Mira, mira Así me paso O sea Frenos siempre de más Es complicado hacerla con este coche A lo mejor con el Aston Martin Es más sencilla O más difícil Incluso Tercera Vale, vale Esta curva está más o menos bien ¿Vale? Es algo un poco lento Podría haber acelerado antes Pero más o menos así ¿Vale? Bueno, tampoco está tan mal hecha En la vuelta ¿Vale? Así que nada Os voy a dejar la vuelta entera ¿Vale chicos? Para que veáis Me callo Os dejo con el sonido del Jaguar ¿Vale? Y disfrutad de la vuelta ¿Vale? Aquí Os La dejo ¡Vale! 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 Pues chicos Esa sería la vuelta La velocidad extra Pero cuidado Bueno, creo que más o menos Como una guía ¿Vale? Al menos como una guía Para aquellos que no conocen Mucho el circuito de eso A lo mejor os puede servir ¿Vale? Así que nada chicos Suscribiros si no lo estáis Dadle un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo Y mucha suerte Para esta misma La carrera de ladas Hasta la próxima